Realizamos el Festival Gastronómico Manos a la Hoya, evento que consiste en la preparación de platos nutritivos a base de alimentos recuperados. Contribuyendo con nuestro medio ambiente, se contó con el uso de utensilios ecológicos. Los voluntarios de la Municipalidad de Lima son los encargados de la selección y limpieza de tubérculos y verduras que son segregados por su alto nivel de madurez. Se logró reunir más de 600 kilos de alimentos gracias al apoyo de los comerciantes de San Juan de Miraflores. Jóvenes participantes presentaron diversas propuestas de platos nutritivos que el público disfrutó. ¡Vamos a la Hoya!